Hola mi gente bonita, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en mi canal Mi Cocina en Alaska. Mi nombre es Gabriela y hoy les traigo una receta súper deliciosa. Como ustedes saben, nosotros los mexicanos tenemos la tradición de partir la rosca en Día de Reyes y la rosca tiene unos monitos. Pues las personas que cuando parten su pedazo de rosca les toca un monito, pues ¿qué creen? Se ganan el premio. Y el premio es que ellos tienen que hacer tamales para invitarles a sus vecinos, familia, amigos, a quien ellos quieran, el día 2 de febrero, que celebramos también el Día de la Candelaria. Así de que por eso hoy decidí traerles esta receta tan tradicional y bien mexicana. Acompáñenme hasta el final de mi video para que no se pierdan de ningún paso a paso y no olviden suscribirte a mi canal, dejarme tus comentarios y regalarme un like. No te imaginas todo el apoyo que para mí son esos detalles. Comenzaremos por poner a remojar nuestras hojas de maíz ya secas para preparar esos deliciosos tamales. En esta olla que está profunda vamos a agregarle agua tibia, no tiene que estar caliente, caliente o fría, fría, tiene que ser tibia. Y vamos a dejar que las hojas de tamal o para tamal, estas hojas son del maíz. Cuando está fresquecito las cortan y las ponen a secar y es así como quedan ya sequesitas. Después se tienen que remojar para que se hagan moldeables. Y eso sí tienen que quedar bien sumergidas en el agua para que todas, todas, todas queden blanditas y muy manejables. Te recomiendo que le pongas algo pesado arriba de las hojas para que ayude a que se sumerjan y se mantengan bien ahí adentro del agua. Y así cuando ya las vayas a utilizar todas van a estar bien uniformemente blanditas. Y como ya les mencioné desde el principio vamos a preparar estos tamalitos con un guisado de carne de puerco en salsa verde. Acompáñenme a preparar este delicioso guisado paso a paso para que aprendan a hacerlo así como a mí me gusta. Ahora vamos a poner a cocinar nuestra carne de puerco. Yo aquí tengo 4 litros de agua ya hirviendo y le vamos a agregar sus especies. De especies yo le voy a poner unas 6 hojas de laurel, un cuarto de tablespoon o de cucharada sopera de pimienta negra molida. Si tú no tienes molida puede ser unas 10 bolitas pequeñas. También le vamos a poner una cucharada sopera de sal, una cucharada sopera de nor suiza y de 3 a 4 ajos grandes. Tú viste aquí que yo le puse como unos 6 porque estaban muy pequeños. Después de haberle agregado todos esos ingredientes vamos a menear muy bien nuestra agua hirviendo para que se incorpore y una vez que ya esté bien distribuido y desbaratada la sal le vamos a agregar la carne. ¿Cuánto yo voy a cocinar aquí de carne? Yo tengo 2 kilos de carne de puerco. Aquí yo ya la corté en trozos pequeños y le quité como el exceso de grasa. Así de que tú puedes hacer lo mismo. Esto ayuda mucho para que cuando ya esté cocida fácilmente la puedas deshebrar o desbaratar en lugar de coserla como en una sola pieza grande. Ahora ya vamos a comenzar a incorporársela a nuestra agua hirviendo. Aquí ya vamos a estar agregando nuestra carne al agua hirviendo. Yo les aconsejo que lo haguen con mucho cuidado para que no les vaya a brincar o salpicar y se den una buena quemada. Con mucho cuidado lo vamos a menear y lo vamos a tapar para que comience a hervir. Aquí como pueden ver mi carne ya ha comenzado a hervir y tiene como alrededor de unos 15 minutos y ya está soltando toda esta espuma cafezosa. Pues eso es como la parte sucia que tiene el huesito o lo que tiene la grasa. Aunque nosotros lavamos muy bien nuestra carne antes de agregársela al agua hirviendo. De todas maneras siempre va a soltar esta espumita. Y recuerden es mejor retirársela. ¿Por qué? Porque así eliminamos todas las impurezas que pueda tener nuestra carne y nos garantiza que vamos a tener un caldo bien limpio y transparente porque por lo general nosotros utilizamos el caldo para otros guisados o para agregárselo al mismo guisado que estamos preparando. Aquí como pueden ver mi caldito quedó bien transparente, bien rico. Mi carne ya está cocida. Duró aproximadamente una hora, una hora y 15 minutos. Así de que ya está lista para reservarla. Como ya está frío aquí el caldo, le puedo retirar con una especie como de cuchara colador toda esta grasa. Miren, quería mostrarles cuánta grasa fue lo que retiré de mi caldo. Y para preparar la salsa de un estroguisado para los tamales, yo voy a estar utilizando jitomates y tomates o tomatillos verdes. Miren, yo aquí tengo son 9 jitomates bolita y es como un kilo de tomatillo verde, también chile de árbol. Recuerden que este ya es muy a su gusto. El chile lo vamos a asar antes de molerlo con los tomates. Aquí ya tengo mis jitomates y los tomates o tomatillos ya bien lavaditos y los vamos a poner aquí en agua caliente. ¿Cuánta agua vamos a necesitar? Le vamos a agregar agua hasta que se cubran todo, todos los tomates y jitomates aquí adentro. Aquí yo ya tengo como litro y medio, dos litros de agua. Vamos a ver si eso es suficiente. Mi consideración lo vamos a dejar así porque ustedes saben que los tomatillos cuando empiezan a cocinarse sueltan mucha agua. Así de que eso va a ayudar a que se terminen de cubrir totalmente. Vamos a tostar los chiles de árbol. Ya les quité aquí su tallito y yo no le voy a poner muchos porque no quiero que queden tan picosos. Así de que no tenemos que dejar que se nos quemen. Aquí vamos a estar cuidándolos para que nada más se nos tosten. Vamos a comenzar a poner o a colocar nuestros tomatillos con los jitomates en el vaso de la licuadora. Para preparar esta carnita de puerco en salsa verde para nuestros tamalitos vamos a necesitar sal. Yo aquí tengo una cucharada sopera de sal y una cucharada sopera de chicken base o consome de pollo en polvo. Tres ajos grandecitos y un puño de chiles de árbol ya tostaditos o dorados. Los vamos a agregar aquí a mis jitomates y tomatillos. No agregué todos los tomatillos aquí que le vamos a poner porque para primero moler muy bien todo esto y ya que esté molido le agregamos más. Chiles, le vamos a agregar un puñito. Sus ajos. Le agregamos la sal y el consome de pollo en polvo honor suiza. Y también un poquito de pimienta negra. Una vez que está todo esto aquí lo vamos a llevar a la licuadora y a que se muela todo esto muy bien. Y aquí vamos a empezar a retirar nuestra carne a este traste. ¿Para qué estamos haciendo esto? Yo a mí me gusta sacar la carne aquí de puerco para ver qué tan grandes están los pedazos. Si los voy a dejar así o si los voy a partir más como deshebradita la carne. Vamos a ver. Vean qué blandita quedó mi carne. Y también le eché el huesito que traía. A mí me gusta así sacarla y darle una separación, apachurrarla para que se hagan los trozos más pequeños. Si fuera a ser para un guisado que se sirve así en plato lo dejaría así. Está perfecto. Pero para los tamalitos no. Aquí sí le vamos a dar una apachurradita. Y en una sartén vamos a colocar aceite o manteca. Lo que tú prefieras. Vamos a dejar que se caliente muy bien. Y entonces sí, vamos a agregar nuestra carne. Ahora sí que ya está calientito nuestro aceite. Vamos a poner nuestra carne. Vamos a freír un poquito. Y de toda esta salsa que yo he preparado, guardé un tercio para utilizarla como salsa de mesa o de acompañamiento. Aquí ya está toda nuestra salsa. Ya le agregué más jitomates y tomates que habían quedado en la olla. Me salió todo esto. Vamos a ver si se lo agregamos todo o no. Ahora sí, está lista para vertir. Vean nada más qué ricura. Estos tamales van a quedar hasta para chuparse los dedos. Aquí yo considero que necesita un poco más de salsa a mi guisado. Le vamos a agregar un poco más. La restante la voy a reservar para acompañarlos. Una vez que ya estén cocidos, se lo vamos a poner arriba como acompañamiento. También recuerden que tenemos que probar nuestro guisado y darle nuestra sazón. Le voy a agregar un poco más de chicken base. Y sal. Porque sí le falta. Ya probé mi salsa y no está quedando tan picosa. Así de que es por eso que le licué unos poquitos chiles más. Para que queden bien sabrosos. Aquí nuestro guisado ya tiene hirviendo como 10 minutos. Le vamos a bajar el fuego a fuego bajo para que hierva unos 5 minutos más. Y con eso será suficiente para que todos los sabores se incorporen y esté listo nuestro guisado. Y también le vamos a agregar todas estas cebollitas cambray portadas en pedacitos, tanto los tallos como la parte blanca. Vamos a probar cómo va de sabor. Y es tiempo de que le agreguemos la cebollita cambray bien picadita. Y también le vamos a agregar un cucharón o dos del caldito donde cocinamos la carne. Porque cuando le apaguemos y pongamos a reposar un poquito este guisado, ya verán que la carne va a absorber el juguito. Así de que no queremos que nos quede aguado, pero también necesitamos que le quede algo de jugo. Ahí va uno y aquí está el otro. Además, el caldito le agrega mucho sabor y sazón. Ahora sí, nuestro guisado de carne de puerco en salsa verde está listo para preparar nuestros tamales. Muchísimas gracias por haberme acompañado a la primera parte de cómo hacer tamales de carne de puerco en salsa verde. No te pierdas la segunda parte, que viene lo mejor. Muchísimas gracias y no olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios. Reciban muchas bendiciones desde aquí, desde mi cocina en Alaska.